El Hotel Laumon está situado en Sant Andreu, a solo 200 metros de la estación de metro de Sagrera, y ofrece conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Sus habitaciones son elegantes y tienen aire acondicionado y televisión de plasma. El Laumon sirve de desayuno buffet y dispone de bar y restaurante. El restaurante abre de 7 en punto a 17 en punto y ofrece un menú mediterráneo. El establecimiento alberga un mostrador de información turística que proporciona información de los lugares de interés de la zona y que puede organizar un servicio de alquiler de coches. El Laumon Hotel tiene solarium con vistas panorámicas a Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.